Hoy es lunes y para que sea un poquito menos lunes, nuevo vídeo. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha traído hasta estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te invito a que te suscribas por aquí abajo, que es gratis. Bueno, bueno, yo sé cuánto os encanta un vídeo de compritas, de hauls, de unboxings y cosas así, porque a mí también me encantan. Así que vuestros deseos son órdenes y hoy os traigo un vídeo de compras de esa tienda que casi todo español amamos, Primark. Antes de pasar a enseñaros todas las cositas, voy a comentaros que de ropa no he comprado nada, excepto unos cafetines, ¿vale? He comprado cosas de belleza y organización que os voy a enseñar por aquí porque creo que alguna de vosotras os puede gustar, os puede interesar y así os vais pitando para Primark y lo compréis. Y también os voy a enseñar cuatro cositas que compré en Primor. Vamos a empezar con las cositas de Primor y así luego ya vamos con lo de Primark. Lo primero que compré en Primor es este gel limpiador de ácido salicílico y zinc. El ácido salicílico se utiliza para acabar con los problemas de acné. Pone aquí que el ácido salicílico es un beta hidroxiácido que actúa como exfoliante, ayudando a eliminar las células muertas de la piel y espinillas. ¿Por qué he comprado esto si yo no tengo acné y de hecho tengo la piel más seca que la mojama? He escuchado varios dermatólogos que dicen que el ácido salicílico es un principio activo que puede ayudarte con los problemas de quistes de Milium. Yo, aunque no lo veis en cámara, tengo muchísimos quistes de Milium por esta zona, ¿vale? Y cada vez me van saliendo más. No sé deciros de qué me vienen, ¿vale? Porque muchas veces es a lo mejor por alguna herida o por X, pero yo no, no sé. Lo tengo desde bastante, bastante jovencita. Me van saliendo y ya está. Si os estáis preguntando qué son, ya os haré un vídeo con este producto y probaremos a ver si funciona o no, pero son esqueratina que se queda dentro de la piel y forma un pequeño quiste que es una bolita blanca que si te lo intentas explotar no sale porque no es un grano. La única forma que yo pensaba que se podían quitar es yendo al médico que lo quitará manualmente, ¿vale? Sé que esto va a resecar mucho mi piel, pero quiero intentarlo. Quiero grabaros un vídeo donde os enseñé el antes y el después y lo probemos a ver si de verdad funciona o no, para que si funciona pues lo podéis hacer vosotros también. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque son ácidos, te pueden hacer daño en la piel y hay que usarlo tal cual como aquí dice. Yo lo que hago es me lavo toda la cara con mi limpiador habitual y esta zona la limpio con este limpiador de ácido salicílico. Ya veremos a ver qué tal. Y el botecito es este de aquí que es de cristal. Y este gel limpiador costaba 7,95 en Primor. Luego también en Primor compré este exfoliante facial. Bueno, yo me suelo hacer mi exfoliante facial, ¿vale? Pero quería comprar este porque también tiene ácido salicílico. Lo puedes utilizar como limpiador, como exfoliante o como mascarilla dejándotelo 10 minutos. Aparte de ser exfoliante y tener el ácido salicílico que ayuda a controlar todos los temas de granitos y demás, también es hidratante, ¿vale? Obviamente yo después de usar esto, tanto esto como el otro, hidratación máxima. O sea, por ejemplo, ayer lo utilicé, me lo puse como mascarilla y luego de hacer eso me puse aceite de almendras porque no queremos que nos vuelva a pasar lo de la dermatitis. Así que más vale prevenir que curar. Y hablando de hidratación, cogí estas dos mascarillas de Frudia. Frudia es una marca coreana que a mí me ha enamorado. Tuve el serum de la colección de arándano y tengo todavía el tónico que todavía me dura y me encanta. Tanto el tónico como el serum y las mascarillas también me gustan muchísimo. Cogí esta de la colección de arándano, que la colección de arándano es hidratante y la de la colección de aguacate, que es reparadora para pieles irritadas. Así que cogí estas dos, esta para después de hacerme limpiezas, ya que es reparadora y esta pues de normal para hidratar. Que no os lo he dicho, esto costaba 2,99 y las dos mascarillas costaban 1,99 cada una, ¿vale? Lo último, pues en el vídeo del maquillaje de fiesta que os hice de un tutorial que lo estaré dejando por aquí, ya visteis que este me estaba terminando el eyeliner dorado. Así que cogí este de aquí de W7, pero más que dorado es purpurina pura y dura, ¿vale? Hoy lo llevo en los ojos. No tiene el mismo acabado que el otro que tenía yo, que te dejaba una línea dorada. Que esto no es eyeliner, es purpurina, pero es precioso, o sea, precioso, precioso. Y el eyeliner este de aquí de purpurina costaba 1,99. Y ahora que ya tenemos todo lo de Primor, vamos a pasar a Primark. Lo primero que cogí fue un lápiz de cejas, porque Ratolina siempre dice que le encantan los lápices de cejas de Primark y yo quería probarlo. Cogí el tono marrón oscuro y por un lado tiene el lápizito, que es bastante, bastante finito. Por el otro lado tiene Gupillon, así que de maravilla. Es el que llevo ahora mismo y he de decir que me gusta bastante y que el tono es bastante acertado para mi tono de cejas, porque tengo las cejas súper oscuras. Y algo que me gusta es que la mina es muy, muy finita. De todas formas, yo tampoco es que me pinte mucho las cejas, ¿vale? A lo mejor relleno un poquito aquí delante algún huequito que pueda tener y ya está. Pero lo que es pintarme la forma de la ceja, no, porque ya tengo mucha ceja y no me hace falta. El lápizito cuesta 2,50, así que... Lo que os voy a enseñar ahora voy a explicaroslo, ¿vale? Tengo mi maquillaje guardado en un cajón, en la cómoda que tengo. Con organizadores de cajón. Problema, que se me está empezando a hacer ya bastante maquillaje, aunque siempre voy limpiando y voy tirando cositas o voy regalando cosas, tengo mucho. Quiero montarme, pues como un estilo tocador, escritorio, ¿vale? Y tener todo el maquillaje bien organizadito. Entonces, en Primark ahora están vendiendo organizadores de maquillaje, van por piezas, ¿vale? Y luego tú lo montas como quieres. Por ejemplo, tenemos aquí esta pieza que yo compré que tiene tres cajones. Uno más ancho y dos más finitos, ¿vale? Esta pieza cuesta 12 euros, si no recuerdo mal. Y luego cogí esta otra de aquí, que es dos cajones largos, ¿vale? Para guardar paletas. Entonces, esto tú lo pones así en el escritorio y apilas todos los que quieras, porque tienen de bastantes tamaños, de bastantes formas, y te montas tu cajonera. Y esto no se resbala porque tiene aquí antiadherente y tiene de abajo también una formita para que no resbale. Yo cogí estos dos, que valían 12 euros cada uno, y quería coger uno que va aquí arriba, que es también igual de grande, para poner labiales y bases de maquillaje. Pero no estaba, no quedaba. Así que me conformé con el chiquitito, ¿vale? Aquí estoy guardando yo mis bases y aquí los labiales que más utilizo. Y aquí también tiene dos más grandecitos donde estoy guardando algún que otro spray. Y luego para el escritorio, tocador también, espejo de pie y se me rompió, porque soy así, se me cayó y se me rompió. Entonces, vi este en Primark, que costaba creo que 16 euros, esto pesa, pesa bastante, y el espejo se ve bien, quiero decirte, no es una chapucería de espejo, se ve bien, y además va con luz, con tres grados de luz. No me gusta mucho el tema de la luz esta, porque es un poco amarillendo, entonces para el maquillaje pues va bastante mal. Pero por ejemplo, cuando me tengo que depilar las cejas o algo así, siempre me va bien tener una luz de cara. Y luego de aquí detrás se puede regular, si lo quieres más alto, si lo quieres más bajo. Continuando con el tema del escritorio tocador, quiero ponerlo todo bonito, porque así soy yo, quiero tenerlo todo bonito y maravilloso. Y compré esta velita de aquí, en un tono rosa pastel, súper bonita. A mí estas velitas de Primark me encantan, a quien me conozca en persona estará diciendo que estoy un poco tonta, porque yo, si no lo sabéis, hago velas artesanales, y me van a decir, chica, haces velas y te compras velas. Pues es como el que pinta cuadros y le gusta un cuadro y se lo compra, sí. Estas velitas de Primark me encantan, y encima cuestan 80 céntimos, y me encanta la formita, me encanta el olor, me encanta que tienen un montón de colores. Entonces, total, yo esto cuando se me acaba la vela, pues me hago otra con este tarro, ¿vale? Luego tenemos por aquí unos calcetines. Diréis, vaya tontería, pues bueno, yo os lo enseño todo, ¿vale? Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, y en vuestra casa tenéis un gnomo escondido que os roba los calcetines, porque, de verdad, que me diga dónde tiene todos mis calcetines, que me ha robado, que me lo diga. Aquí hay 7 pares de calcetines por 3,50, y es que no pueden ser más adorables, son en color lila. Este año me está dando muy, muy fuerte con este color, lavanda suave. Lamar de monos por 3,50, 7 pares de calcetines, ¿qué más se pueden pedir? Y encima, monérrimos. Volviendo al tema belleza, mira, cuando vi que Primark había sacado esto, hacía tiempo que no iba a Primark, también te digo, se me iluminó el rostro. Y es esto de aquí, que estaréis diciendo esto, que es, bueno, pues esto es una maravilla. Son unos algodoncitos desmaquillantes, pero que son de bambú y algodón, y esto tú lo puedes reutilizar y reutilizar y reutilizar, o sea, te desmaquillas, y luego lo metes en este saquito y a la lavadora. 2,50 euros el paquete llenísimo, pero llenísimo de algodoncitos, que esto tú no te lo acabas. Yo tengo las esponjitas o los discos desmaquillantes esos grandes que os enseñé en el vídeo de la dermatitis, pero eso para limpiarte toda la cara va fenomenal. El problema es cuando te quieres desmaquillar los ojos, porque claro, necesitas poner el agua micelar y estarte así un rato y retirarlo suavemente. Las esponjas esas tan grandes es bastante difícil llegar a los rincones para limpiar bien el ojo. Entonces, estos los utilizaré para lavar los ojos y el grande lo utilizaré para el resto de la cara. Y luego, pues a ver, os comento, en el escritorio que quiero montarme el maquillaje, me gustaría, y tengo la idea de ponerlo todo color pastel, sobre todo rosita, porque es mi favorito, y poner pues algún jarrón con flores, poner cajitas para guardar los maquillajes, para guardar los trastos, pero me gustaría, porque el escritorio es blanco, y me gustaría que las cajitas y las cosas fueran con estampado de mármol, porque... Entonces, yo quería el típico platito que se utiliza para poner encima pues las cremas o las colonias y tenerlas dentro de ahí de esa bandejita bien arregladito que no por ahí escampado, pero lo quería estampado mármol, porque así soy. Primark respondió a mis plegarias. ¿Qué es esta maravilla? Es un plato con estampado de mármol y encima las cosas del mármol en dorado, que no me puede gustar más y no puede ir más a conjunto con el espejito, o sea, todo divino de la muerte. Un plato de cristal, por atrás es de fieltro para que no resbale, y lo voy a poner pues en mi escritorio, porque es bastante largo, en mi escritorio con los productos cremas y cosas de skin care y así. Y este plato cuesta 4 euros. Y siguiendo con la locura del mármol... Sí, una botella de agua. A mí me pasa que el cuerpo no me pide beber agua, y como yo no tenga por ahí la botella siempre conmigo, no bebo. Entonces, compré esta botellita de aquí, y pues nada, es una botella térmica para que las bebidas frías que pongas frías aguanten frías, y las que pongas calientes aguanten calientes. No tiene más misterio que una botella para beber. Y cuesta 5 euritos la botella esta. Por último, pero no menos importante, tenemos este Weckly Planner. De aquí. ¿Por qué compré esto? Bueno, yo de normal utilizo Agenda, pero quería algo que fuera semanal, que a primera vista ya lo vieras sin tener que estar gustando el día, para organizarme lo que es los vídeos que voy a grabar y demás. Entonces, este Weckly Planner, aparte de que es adorable para tenerlo encima de la mesita, se abre así. Tenemos también por aquí un listado de cosas por hacer, para apuntar también. Aquí tenemos post-its, y por aquí tenemos... marca páginas de estos, la verdad. Estas han sido todas las compritas que yo he hecho. Espero que os haya gustado el vídeo, que si alguna cosa os ha causado ansia viva y vais a Primarka a buscarlo, que lo podáis encontrar. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, que siempre estoy activa por ahí subiendo cositas, y que si no lo haces, ves a seguirme, que te estás perdiendo parte de la fiesta. Y por mi parte, esto es todo por hoy. Nos vemos el jueves, en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!